Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de Codenighter. En este video tutorial vamos a estar viendo lo que es la librería LANG, que ya supongo que muchos de ustedes intuyen para que sirve, pero vamos a ver de todas maneras lo que es su funcionamiento. La librería LANG nos permite recuperar archivos de idiomas y sus líneas internas para darle la posibilidad a nuestra aplicación de ser multilingüe, es decir, que se adapte a diversos idiomas. Claro, todo esto va a depender de la capacidad que nosotros tengamos o de nuestros colaboradores de traducir nuestra página a diferentes idiomas. Con Codenighter podemos usar idiomas creados por otras personas, por ejemplo, el que estamos utilizando desde videos anteriores para cambiar el lenguaje de las librerías. Recuerdan que descargamos una carpeta llamada Spanish, que colocamos en la librería LANG, LANGUAGE, perdón. Crear idiomas, podemos crear idiomas para satisfacer alguna necesidad que se nos presente a la hora de llevar a cabo un desarrollo. Y el objetivo de este video es crear un pequeño ejemplo donde mediante un menú desplegable podamos cambiar el idioma de un formulario. Bien, vamos al código, como dice un amigo, y vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto. Ya aquí tenemos la aplicación con la que hemos venido trabajando desde los tutoriales anteriores. He creado un botón nuevo que se llama LENGUAJES, que por los momentos no nos lleva a ningún sitio, ya que no he creado ni el controlador, ni la vista, ni la ruta que debe seguir este menú. Ok, aquí en NetBeans ya tengo lo que es la aplicación abierta, los archivos fuente, y vamos a comenzar creando nuestro controlador. En este caso vamos a crear un controlador llamado LENGUAJES, por aquí PHP, aquí está. Perdón, me equivoqué, es LENGUAJES. Antes de continuar con el video, voy a hacer una acotación. En videos tutoriales anteriores les enseñé cómo utilizar las etiquetas cortas de PHP, pero en el día de hoy les voy a recomendar que no las sigan utilizando y que intenten en todo su desarrollo colocar las etiquetas largas y utilizar en los que ya tengan hechos o realizados, cambiar las etiquetas cortas a etiquetas largas. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque en la nueva versión de PHP, en PHP 6, estas etiquetas cortas, es decir, estas que estoy mostrando aquí, no van a ser soportadas y van a dar un error en pantalla. Por cierto, si ustedes escriben algo aquí en NetBeans, bueno, por los momentos lo está tomando, pero por lo general da un error, se queda todo el texto en verde. Esto es por las etiquetas cortas de PHP. Así que les recomiendo de ahora en adelante, utilicen estas etiquetas largas, que son las que se van a tomar como correctas en las nuevas versiones de PHP 6. Ok, aquí vamos a crear nuestra clase de lenguajes. Extents.ccontroller Hubo una persona que me decía que en su NetBeans le marcaba como error cuando colocaba las etiquetas cortas, y esto es por eso mismo, porque en NetBeans ID 7.4 ya no trae el soporte para las etiquetas cortas de PHP, aunque aquí no da ningún error, pero por lo general coloca todo el texto en verde como si estuviera errado lo que estamos escribiendo. Ok, ya creamos nuestra clase, ahora creamos nuestro controlador como siempre. Esto va a tener un método, solo va a tener un método llamado index, por los momentos. Y recuerden que vamos a crear un arreglo de datos, con un índice llamado título, va a ser el título de nuestra web o nuestra página, se va a llamar lenguajes. Vamos a crear un nuevo índice llamado contenido, que va a ser el archivo PHP que vamos a abrir de manera dinámica con nuestra plantilla, lo cual le vamos a llamar lenguajes de igual manera. Lenguajes. Y como siempre nuestro DisloadView, a la carpeta plantillas, al archivo plantilla, y pasándole el arreglo datos. Damos un poco de formato, y vamos a actualizar aquí, vamos a darle clic, no está cargando, plantillas, plantillas, perdón, creo que me equivoqué, plantillas, plantillas, declarview, perdón, aquí no lleva ese. Igual nos va a dar un error, porque no encuentra la variable contenido. Ok, ahora vamos a crear lo que es nuestra vista. Por aquí vamos a crear una vista llamada lenguajes. Article class, perdón, contenido, como hemos venido trabajando. Aquí estoy errado en algo, formularios, contenido, aquí está el error, es contenido, intercambio, intercambio las letras. Ahí está, ya está cargando nuestra plantilla, está cargando de manera correcta, y a partir de aquí es que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a crear es un formulario, y le vamos a dar la posibilidad al usuario de cambiar el idioma de ese formulario, es decir, vamos a trabajar por los momentos con dos idiomas, ya que es más que suficiente para que vean el funcionamiento de esta librería. Y por defecto va a estar en español, pero va a tener la posibilidad de cambiarlo a inglés. Ok, el formulario ya yo lo tengo hecho, lo voy a pegar aquí directamente en el archivo para que no perdamos tanto tiempo. Aquí está el formulario, vamos a verlo en pantalla primero. Ahí está, dice un field set que dice cambiar idioma, seleccione su lenguaje, tenemos dos opciones, español e inglés, tenemos un campo de entrada que dice ingrese su nombre, tenemos un text area que dice ingrese su dirección, y tenemos un select que dice seleccione su sexo, por defecto viene en selecciones, aquí está, y tiene femenino masculino y un botón que dice enviar formulario. vamos a ver el HTML, tenemos un field set con un legend que dice cambiar idioma, eso es lo que me hace este recuadro que tengo aquí arriba, tenemos un label para lenguaje que dice seleccione su lenguaje, recuerden que el label debe tener el atributo for hacia el ID del campo, eso es para lo siguiente, cuando ustedes han clic sobre el label, hace focus sobre el campo, para eso es el atributo for de los labels, aquí tenemos un select con dos opciones, si ven en el value dice sb, es decir español de Venezuela, y el otro dice en us, es decir English de Estados Unidos, aquí tenemos español e inglés, tenemos un salto de línea, una tabla con diferentes celdas, y allí están los labels y los campos de cada uno de nuestros campos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un archivo de lenguaje exclusivo para cambiar el idioma a este formulario, para ello vamos a ir por acá a nuestra carpeta language, recuerden que descargamos una que se llamaba Spanish, allí traía lo que eran los archivos de lenguaje para el calendario, para la fecha, aquí pueden verlo, y también tenemos una carpeta de English, que por los momentos está vacía, ya que en la carpeta System, también existe un archivo llamado lenguaje, una carpeta llamada lenguaje, y ahí es donde están los archivos por defecto, con el Niter cuando ustedes le solicitan un archivo de lenguaje, primero busquen esta carpeta, si en esta carpeta no encuentra el archivo solicitado, se va a esta carpeta, si aquí tampoco lo encuentra, pues lógicamente da un error, bien, aquí debemos seguir ciertas normas, la primera norma es que, todos los archivos de lenguaje que creemos, deben llevar el sufijo lang, es decir, el nombre de nuestro archivo creado, y el sufijo piso lang, o guión bajo lang, vamos a crear uno, vamos a crearle el nombre lenguajes lang, es algo redundante, pero es solo para esta prueba, y ya que el objetivo del video, es poder cambiar de idioma el formulario, pues debemos tener una copia de dicho, de dicho archivo, en nuestra carpeta English, pero vamos a comenzar primero con, lo que es el archivo en español, ok, en esta parte tendremos todos los mensajes, de nuestro formulario en español, y en la carpeta English, tendremos todos los mensajes, para nuestro formulario en inglés, deben fijarse, por ejemplo, vamos a abrir el de email, que todos ellos, tienen el arreglo lang, perdón, esto es un index, por ejemplo, el del número, tiene el arreglo lang, nosotros debemos hacerlo, de la misma manera, creamos el arreglo lang, y vamos a crear, lo que, los nombres de los índices, que nos interese, ok, por ejemplo, vamos a tener, un, una línea de idioma, específico, para este mensaje, otra para este, y así sucesivamente, por ejemplo, a este vamos a crearle, el nombre de, for legend, por ejemplo, ustedes pueden darle, el nombre que quieran, yo solo les estoy, dando alguna indicación, aquí de cómo se utiliza, en la documentación, de condenator, recomiendan siempre, utilizar prefijos, es decir, que todos contenen, el mismo prefijo, y vamos a colocar, este texto que tenemos aquí, que dice cambiar idioma, ok, ok, pero que podemos, que hacemos con eso, con eso no hacemos, absolutamente nada, debemos de alguna manera, cargar el idioma, para ello, vamos a nuestro, index, y vamos a hacer lo siguiente, this lang load, y vamos a especificar, que archivo de idioma, queremos cargar, en este caso, vamos a cargar, el que creamos, que se llama, lenguajes lang, pero solo van a colocar, la palabra lenguajes, ya que condenator, internamente, les coloca el sufijo, al nombre del archivo, y esto recibe, un segundo parámetro, que es la carpeta de idiomas, de donde la vamos a tomar, en este caso, Spanish, ok, si actualizamos, no debería haber error, si colocan un nombre, que no exista, ahí si debería haber, algún error, allí está, hay un error, no se encuentra, el archivo de idiomas, quiere decir, que de esta manera, está cargando perfectamente, nuestro archivo de idiomas, allí está, y ahora tenemos que ver, de qué manera, imprimir sobre, esta label, o este label, para que podamos ver, lo que tiene, el archivo de idiomas, eso lo hacemos, de la siguiente manera, vamos a la parte, del código, que nos interesa imprimir, y vamos a hacer lo siguiente, abrimos etiqueta PHP, y vamos a hacer lo siguiente, this, lang, line, es decir, la línea del lenguaje, que queremos imprimir, en este caso, debemos colocar, el nombre, que le hayamos dado, aquí, a la línea, que queremos imprimir, aquí colocamos, for legend, y actualizamos, en el navegador, vemos que no ocurrió nada, pero si cambiamos la línea, en el lenguaje, cambiar idiomas, y escribimos, algunos caracteres, allí vemos, como se actualiza, ya que lo está tomando, directamente, del, del archivo de idiomas, ok, ya yo tengo preparado, todo lo que es el código, para este archivo de lenguaje, así que lo que voy a hacer, es pegarlo aquí, e irlo explicando, aquí está, tengo varias líneas, una llamada, for language, for Spanish, for English, for label name, for label address, y así sucesivamente, por ejemplo, el for language, lo vamos a utilizar, en la siguiente parte, en el label, para el primer select, es decir, para este label, que tenemos aquí, vamos a colocar aquí, lo siguiente, el mismo eco, que teníamos arriba, y vamos a imprimir, esta línea, seleccione su lenguaje, este sería, el índice for language, ok, allí ya lo está tomando, del archivo de idiomas, y como ven, aquí yo, a cada uno, les coloque el mismo prefijo, esto lo indican ellos, para que, no haya colisiones, con otros archivos, de lenguaje, que puedan contener, el mismo nombre, tenemos, la siguiente línea, o lo que se llama, for Spanish, y for English, eso lo vamos a colocar, en esta parte, que está aquí, vamos a copiar esto dos veces, y, le colocamos su valor correspondiente, for language, nos va a imprimir allí, español, y for English, nos va a imprimir allí, inglés, ahora, tenemos, los siguientes label, que dicen, ingrese su nombre, ingrese su dirección, y seleccione su sexo, ya eso, me imagino que saben, donde van, que es en esta parte, vamos a pegarlo, los tres de una vez, y lógicamente, cambiando la línea, de lenguaje, que queremos imprimir, aquí sería, for label name, el otro sería, for label address, y en la última, sería, for label sex, recuerden, estos nombres, ustedes los pueden cambiar, no es obligado, que utilicen los que yo, les estoy dando, en el siguiente, tenemos uno, que se llama, for sex, que dice seleccione, eso sería, para esta parte aquí, del combo box, o el menú desplegable, y lo que vamos a hacer, es lo siguiente, esto lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar aquí, y le vamos a colocar, for sex, en esta parte, ok, si vieron, en el primer, en el primer combo box, que es donde se selecciona, el idioma, no cambia los values, los deje por defecto, siempre van a ser los mismos, cambien, o no cambien, el idioma, al igual que los nombres, de los labels, los nombres de los campos, y los nombres de los botones, no es que en cada idioma, el botón va a tener, un nombre diferente, no, eso no lo van a cambiar, ya que para ustedes, sería más difícil, a la hora de la programación, y la recepción de datos, bien, ahora lo que vamos a cambiar, es esta parte, en esta parte, tenemos un option, que dice femenino, y otro que dice masculino, y ambos tienen, un value, o un value, en ese caso, vamos a cambiar ambos, que se reciba el valor, en inglés, y que se reciba, el valor, en español, independientemente, cuando se cambie el idioma, ok, entonces vamos a buscar, for female, vamos a seleccionar por aquí, aunque no deberían hacerlo, en el value, el value siempre debería ser fijo, pero es solo para, modo ilustrativo, lo colocamos acá, en el value, igual que aquí, y también en la etiqueta, que se va a mostrar al usuario, lógicamente, aquí vamos a cambiar, for female, en esta parte, en esta parte, y for male, en la siguiente, ok, por último, tenemos un botón, que dice enviar formulario, para eso tenemos aquí, uno que se llama form button, y es el que vamos a estar utilizando, vamos a copiar esto, y lo vamos a colocar, dentro del value, de dicho botón, y vamos a decir, enviar formulario, ok, si actualizamos en el navegador, como ven, perdón, aquí hubo una falla, vamos a ver que pasó, ah claro, aquí está mal, aquí vamos a colocar, es esto, así si debe servir, ahí está, ahí está, bien, hasta ahora no es nada del otro mundo, hasta ahora lo que estamos es tomando valores, desde un archivo de lenguaje, e imprimiéndolos en pantalla, ahora lo que tenemos que hacer, es buscar la manera, de que cuando el usuario, cambie, en esta parte del combo box, se cambie todo, el formulario, el formulario, a inglés, o viceversa, a español, para ello, nos vamos a valer de javascript, en mi caso, a mí no me gusta utilizar javascript puro, sino que yo utilizo jQuery, entonces vamos a crear, por aquí, en nuestra carpeta assets, una nueva carpeta llamada, js, que será para nuestros javascript, allí voy a buscar por acá, lo que es el jQuery, vamos aquí, perdón, vamos por aquí, htdocs, una aplicación, aquí, aquí vamos a pegar, lo que es el jQuery, ya lo tengo por aquí, en otra carpeta, voy a buscarlo, y lo voy a pegar, allí está, nuestro jQuery, recuerden, eso lo pueden descargar, de jQuery.com, a los que no saben utilizar jQuery, les recomiendo, cursos en internet de jQuery, sobre todo, los de Jesús Conde, que son bastante buenos, y aquí tienen, las versiones de jQuery, ok, ya que, todo desarrollador, debe manejar, por lo menos, algún framework, llavescript, existen muchos, yo les recomiendo jQuery, ya que es bastante fácil, de aprender, bien, ok, no solo con colocar allí, el jQuery, se está llamando, yo tengo que hacer el llamado, en alguno de mis archivos, vamos a inspeccionar, el código fuente, de nuestra página, si ven, en el head, se llaman, lo que son las etiquetas CSS, mucha gente, de manera errónea, llama en el head, también los scripts, de javascript, eso hoy en día, no es aconsejable, hoy en día, es aconsejable, llamarlo justo en esta parte, antes de cerrar la etiqueta body, ¿por qué? porque, hacen que nuestra página, cargue un poco más rápido, si la etiqueta script, está dentro de la etiqueta head, va a bloquear, todo la carga de la página, hasta que ella no se cargue, en cambio, si está en la etiqueta body, ella se va a cargar, al final, después de que se haya cargado, todo nuestro contenido, y eso es lo que a nosotros, nos interesa, entonces, vamos a abrir aquí, en nuestra plantilla, vamos por acá, vamos a cerrar esta carpeta, vamos a nuestra plantilla, al archivo footer, y antes de cerrar el body, vamos a crear script, src, hacemos un eco, al base url, colocamos que en la carpeta assets, existe una carpeta js, y vamos a buscar un archivo jquery.js, y cerramos la etiqueta script, hay personas que aún, utilizan esto, type, text javascript, y adicionalmente, utilizan language, lang, javascript, ok, no recuerdo muy bien, como se utiliza, estos son atributos, totalmente obsoletos, ya no son necesarios, en las etiquetas script, simplemente con esto, está funcionando, de manera correcta, el llamado a sus scripts, ok, vamos a actualizar aquí, nuestro formulario, vamos a ver, en el código fuente, aquí está el llamado, para cerciorarnos, el que el llamado está bien hecho, hacemos clic, y nos debe cargar, lo que es la librería javascript, la librería jquery, perdón, ok, bien, aparte de eso, necesitamos crear, un archivo de funciones, para almacenar todas las funciones, javascript, que tengamos en nuestro, en nuestro desarrollo, yo por lo general, le pongo funciones, ustedes le pueden colocar el nombre, que recuerden que eso, a su gusto, ok, siempre, se comienza de esta manera, para los que no saben, jquery, esto quiere decir, que cuando el documento, esté cargado, pues se empiecen a ejecutar, una serie de funciones, que están aquí delante, esto lo pueden encontrar, de esta manera, o lo pueden encontrar, de esta manera, perdón, no lo recuerdo, vamos a ver por aquí, ok, perdón, todos los archivos jquery, que encuentren en internet, pueden comenzar de esta manera, o bien pueden comenzar, de esta manera, y también podrían comenzar, de esta manera, siempre que encuentran, algún archivo que comience así, así o así, se trata de un archivo jquery, o un archivo con programación jquery, perdón, ya que el archivo es javascript, yo les recomiendo, utilicen la primera versión, que es la más corta que hay, que las demás, así escriben menos, y es mucho más fácil de aprender, ok, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? nosotros necesitamos, que cuando el usuario, seleccione alguna de las opciones aquí, se recarga el formulario, y, cambien la opción, que tenemos seleccionada, en ese caso, para ello, vamos a hacer lo siguiente, lo primero que debemos detectar, es el cambio, del formulario, es decir, del select que tenemos aquí, eso se hace de esta manera, debemos conocer, el ID de dicho select, en este caso, el ID es lenguaje, y vamos a hacer lo siguiente, ID lenguaje, y existe un evento, que se llama change, que reconoce, cuando el usuario, ha cambiado, el valor de dicho campo, creamos un function, una función anónima, y vamos a hacer una prueba, hacemos un alert, y ha cambiado, si actualizamos, y lo hacemos, no va a hacer nada, ¿por qué? porque este archivo, javascript, no lo estamos llamando, en nuestro footer, vamos a copiarnos esto, hacemos lo mismo, pero vamos a decir, que el archivo, se llama funciones, y aquí el footer, lo podemos cerrar, podemos actualizar, aquí en el navegador, y ahora si, ahí está el alert, cambiado, es decir, que ya estamos detectando, cuando el usuario, cambie de valor, este campo, ahora debemos, obtener el valor, de este campo, ese campo, tiene su valor, que es, es ve, cuando es español, y es us, en us, cuando es inglés, ¿cómo hacemos, para saber que valor tiene? vamos a crear una variable, que diga lenguaje, y vamos a decir, lo siguiente, $dis, es decir, este campo, que estamos trabajando, el campo que está cambiando, punto val, eso lo que nos va a traer, es el valor, de ese campo, cuando cambia, y vamos a hacer, un alert, a esa variable, lenguaje, aquí falta una coma, lenguaje, dis.val, vamos a ver que pasó, pues el error, es más que obvio, aquí dice lenguaje, y es lenguaje, ok, vamos a actualizar, dice en us, es decir, el valor de esta selección, y si colocamos español, dice sve, ya estamos obteniendo, lo que es el valor, del lenguaje, que vamos a seleccionar, bien, ahora, debemos pensar, que vamos a hacer, con ese valor, yo lo pensé, de la siguiente manera, que cuando se cambie, el valor se cambie, pase a la url, y se detecte, mediante codenator, que el valor, se está recibiendo, por esa url, para ello, vamos a crear, en nuestro config, en el archivo routes, una nueva ruta, que va a ser la siguiente, nos va a llevar, a lenguajes, y va a contener, algún valor, de cualquier tipo, eso nos va a llevar, al controlador lenguajes, a su método index, y le va a pasar, esa variable, que está recibiendo aquí, como parámetro, ok, ahora, aquí vamos a recibir, esa variable, llamada lenguaje, y la vamos a igualar, a false, por si en algún momento, falta, falta dicha variable, no haya algún error, ok, bien, ahora, que vamos a hacer, vamos a detectar, que valor, estamos recibiendo, en esta parte, si recibimos, el valor en español, vamos a cargar, el archivo de idiomas, de español, si recibimos, un valor en inglés, vamos a cargar, el archivo de idiomas, en inglés, pero que pasa, solo tenemos, el archivo de idiomas, en español, y no tenemos, el archivo de idiomas, en inglés, para ello, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos de nuevo, a nuestra carpeta, language, a english, y vamos a crear, un, un, un archivo, con el mismo nombre, que el de español, es decir, lenguajes, lang, y aquí vamos a colocar, exactamente, lo mismo que tenemos acá, pero con las, sus variantes en inglés, yo por aquí lo tengo, lo colocamos aquí, ahí está, vamos a arrastrarlo, por aquí, tenemos las dos variantes, este dice, change language, select your language, spanish, english, input your name, input your address, select your sex, select female, mal, y form submit, ok, o submit form, no recuerdo como se dice, vamos a ver aquí, en traductor de google, submit form, si, es submit form, ok, no sé mucho de inglés, así que, bien, ahora, ya tenemos un lenguaje, para nuestro, formulario en español, y tenemos un lenguaje, para nuestro formulario en inglés, algo muy importante, es esto, todos los índices, deben llamarse, exactamente, igual, para que esto funcione, de lo contrario, no va a funcionar correctamente, vamos a cerrar esto, y, aquí lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a hacer un window location, y lo vamos a redirigir, al controlador lenguajes, y vamos a pasar, concatenado, el valor del lenguaje, a los que no están familiarizados, con javascript, de esta manera, se concatenan javascript, vamos a ver si esto funciona, ahí está, me está redirigiendo, si ven, dice lenguajes, en us, porque lo coloque en español, y si lo coloco, ok, aquí hay, aquí hay un problema, que hay que solucionar, o solo vamos a solucionar, cuando, terminemos el video, que es que cuando yo seleccione inglés, se le quede inglés seleccionado, bien, entonces, en nuestro controlador, vamos a necesitar, verificar si estamos recibiendo, esta variable lenguaje, lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a crear un if, que diga, si lenguaje, lenguaje, es igual, a en us, es decir, si el lenguaje, que se seleccionó, es inglés, vamos a cargar, el archivo, lenguajes, es decir, lenguajes slang, pero de la carpeta, ok, y otro if, que diga, si, no existe lenguaje, es decir, negación del lenguaje, o, lenguaje, es igual, a es b, pues vamos a cargar, el lenguaje, de inglés, es decir, si no existe ningún lenguaje, si la variable de lenguaje, está falsa, como en este caso, está aquí, pues se va a cargar, lo que es el lenguaje en español, como lo estamos mostrando aquí, o, es decir, si, si existe esa variable lenguaje, y esa variable lenguaje, es igual a es b, pues vamos a cambiar, cargar de igual manera, el lenguaje en español, si esa variable lenguaje, existe, y además, esa variable lenguaje, es igual a en us, entonces vamos a cargar, el idioma inglés, vamos a ver si funciona, damos click aquí, allí está, change your language, select your language, Spanish, input your name, input your address, select your sex, dice select, dice femal, mal y submit for, y aquí dice Spanish and English, ok, si ven está funcionando, pero si damos Spanish, no hace nada, no funciona, entonces debemos crear una función, que cuando yo seleccione inglés, se quede seleccionada automáticamente inglés, ok, ya que nunca vamos a poder devolvernos a español, de esta manera, porque en este caso, no está haciendo cambio de lenguaje, esa función, deberíamos crearla directamente, en esta parte, pero, necesitamos una variable PHP, y no podemos introducir variables PHP, en un archivo JavaScript, entonces, para solucionarlo, vamos a ir a nuestro footer, luego de crear, nuestra variable, llamado a jQuery, perdón, y nuestra variable funciones, vamos a crear una etiqueta script, y aquí vamos a hacer lo mismo, que en nuestro archivo, abrimos jQuery, una función jQuery, y cerramos, ok, entonces, que nos interesa detectar aquí, aquí nos interesa detectar, si existe o no, este valor en la URL, para ello vamos a valernos del, core decode niter, abrimos y cerramos PHP, y vamos a hacer lo siguiente, si, this, URI, segment, es decir, si existe el segmento de la URL2, recuerden que, este es el dominio, y este primer segmento de la URI, perdón, y este es el segundo segmento de la URI, se va a ejecutar lo siguiente, recuerden que esta es la sintaxis abreviada de un if, sin utilizar, este llaves, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar el elemento que nos interesa, en este caso, este campo que está aquí, lo vamos a buscar por su ID, que sería el lenguaje, y vamos a decir, option, es decir, el campo lenguaje, que posea un option, cuyo valor, sea igual, a esto que vamos a recibir en esta parte, le vamos a aplicar, perdón, aquí hay un error, aquí tenemos que cerrar PHP, y aquí, volver a abrirlo, para que funcione, recuerden que aquí tenemos Javascript, necesitamos escribir PHP, por eso abrimos una etiqueta PHP, y ahora necesitamos volver a escribir Javascript, es decir, vamos a buscar un campo con un ID lenguaje, cuyo option posea el valor, que sea igual, a lo que estamos recibiendo por URL, y le vamos a aplicar lo siguiente, le vamos a aplicar el atributo selected, con un valor, select, vamos a recargar de nuevo, al principio está en español, ahora cuando colocamos en inglés, se queda en inglés, lógicamente, en su idioma por defecto, si vemos el código fuente, podemos ver lo que escribimos en la función, dice, va a buscar un campo, cuyo ID sea lenguaje, y un option, cuyo valor sea, es en us, y le va a aplicar el atributo select, en este caso, cuando volvamos a seleccionar Spanish, volverá el formulario español, y podemos volver a inglés, si ven, cuando esté en inglés, aparece en us, y cuando esté en español, aparece sbe, pero si en español no aparece sbe, pues lógicamente, igual esté en español, porque es el idioma por defecto, para eso hicimos este if, en esta parte, si no existía esa variable de lenguaje, o esa variable de lenguaje era sbe, pues lógicamente, lo colocamos en español, bien, entonces, eso era todo lo que teníamos que ver, en este video tutorial, si ven, es un ejemplo bastante sencillo, pero le pueden dar una utilidad, bastante grande, ya depende todo de su creatividad, pueden colocar, un sitio web completo, en otros idiomas, bien, vamos a hacer un repaso, en primer lugar, tenemos un método llamado index, que recibe una variable de lenguaje, que está por defecto en false, eso para qué, para que por defecto, se ejecute este if, es decir, que se cumpla esta condición, de que no existe la variable de lenguaje, si esa variable de lenguaje no existe, o la misma es b, pues cargamos el idioma lenguaje en español, es más, este if debería ir aquí arriba, para que sea más, para que sea más, más claro, por el contrario, si esa variable de lenguaje existe, o, y, esa variable de lenguaje es igual a en use, pues cargamos el idioma en inglés, recuerden, recuerden que creamos dos archivos de idioma, uno llamado lenguaje slang, en la carpeta english, dentro de la carpeta language, y otro llamado lenguaje slang, dentro de la carpeta spanish, los dos poseen los mismos índices del arreglo, pero con los idiomas, con el valor en el idioma correspondiente, pueden crear, en una carpeta francés, claro, en su, sería french, en inglés, una carpeta de portugués, una carpeta de alemán, y así sucesivamente, eso depende del dominio que ustedes tengan de el lenguaje, aunque con google traductor todo es muy fácil, bien, entonces, tienen que tener en cuenta, que en esta parte deben pasar el nombre del archivo que desean cargar, como lo ven aquí, sin el sufijo lang, y deben especificar de qué carpeta lo quieren cargar, en este caso lo quieren cargar de la carpeta spanish, y en este caso la carpeta english, bien, aparte de eso tenemos un formulario, o una vista, donde en lugar de escribir texto plano, hacemos un llamado a un método line, que pertenece a la librería lang, o a la clase lang, y allí le pasamos como parámetro, la línea que queremos imprimir, de nuestro archivo de lenguaje, por ejemplo, el for legend, el for sex, y así sucesivamente, eso lo vamos a hacer, en cada una de las partes de nuestro código, que queremos que sea, que se cambie el valor, por ejemplo, si vemos aquí, inspeccionamos este elemento, también se cambiaron los valores, a inglés, si lo colocamos en español, pues los valores, se colocan en español, para que esto lograra funcionar, es decir, el cambio, nos valimos de javascript, o de jquery, recuerden que esto fue, la idea que a mi se me ocurrió, el método que se me ocurrió, ustedes pueden tener un método mejor, pueden cambiarlo con ajax, pueden cambiarlo de otra manera, con una consulta ftp común y corriente, perdón, http, no ftp, y bueno, aquí lo que hacemos es, creamos una función, jquery, y decimos que cuando, un elemento del formulario, con un id lenguaje, por eso el numeral, cambie su valor, vamos a obtener, el valor de dicho elemento, por eso utilizamos $disk, que sería lo mismo que hacer esto, pero para escribir un poco menos, se hace de esa manera, y mandamos a cargar una página, que esté en, va a ser la URL del lenguaje, y le concatenamos lo que estamos recibiendo, esta barra es muy importante, ya que si no lo colocan, presten atención aquí en la URL, cuando cambio a inglés, funciona, pero cuando vuelvo a cambiar a español, bueno, vamos a borrar la caché, ok, vamos a probar de nuevo, inglés, está cargando, ahí está, cuando volvamos a cambiar a español, si ven, se colocó lenguaje, lenguaje es B, y ya no me está cargando el formulario, por eso es muy importante, esta barra en esta parte, ok, adicionalmente a ello, creamos una ruta, en el cual siempre vamos a recibir, algo que comience por lenguaje, con cualquier valor, como parámetro, eso es lo que recibimos aquí, en esta parte, si ven, es un valor que puede contener, cualquier carácter, y lo redireccionamos, al método, al controlador lenguaje, a su método index, y como primer parámetro, pasamos esto, que tenemos aquí, la primera variable, que estamos recibiendo, aparte, en el footer, anteriormente, habíamos llamado, lo que era el jQuery, y las funciones, si ustedes lo quieren hacer, directamente con javascript, lo pueden hacer, y aparte, creamos una nueva función, en esta parte, que dice, que si existe el segundo, el segundo segmento, de la URI, vamos a buscar, un campo con el ID, lenguaje, y siempre y cuando, ese valor, sea igual, a lo que estamos recibiendo, por la URL, le vamos a aplicar, el atributo select, para que quede seleccionado, por defecto, bien, eso es todo lo que, hicimos en este video tutorial, si ven, es bastante sencillo, ya ustedes pueden ir, este, dando rienda suelta, a su creatividad, esto es algo bastante, sencillo, como ya se los he dicho, y bueno, para que vean, la potencialidad, que tiene esta librería, lenguaje, bien, como siempre, los recomiendo, les invito, a visitar mi página web, está un poco lento, el internet, aún tengo el banner, de cuando la página, cumplió su primer aniversario, por aquí tengo unos artículos, y bueno, aquí está el último video tutorial, que he subido, el video tutorial 17, un artículo, como crear un botón, para ir arriba, con jQuery, que es este, que pueden ver aquí, que tiene un efecto de scroll, y unos botones animados, con CSS, es algo bastante sencillo, que he ido creando, en mi sitio web, cada vez que se me ocurre, alguna idea, pues, lo comparto con ustedes, si ven, son unos botones, bastante sencillos, aquí el efecto, no se ve muy bien, bien, ese no es el funcionamiento, adecuado del botón, también lo que pasa, es que, Google Chrome, se actualizó, y creo que cambiaron, las reglas CSS, si bien, ya los campos, por defecto, tienen un outline azul, como lo hace, Opera, perdón, Opera no, como lo hace Safari, los campos, a mi parecer, están más feos, de lo que eran antes, bien, aquí si creo que podemos ver, el ejemplo tal y cual, como debe funcionar, bien, bueno, voy a tener que revisar, un poco el ejemplo, ya que ese no es el funcionamiento, adecuado, de los botones, bien, eso no viene al caso, en este curso, y bueno, estaré subiendo, en estos momentos, el video, para compartirlo con ustedes, gracias por seguirme, en las redes sociales, y compartir mis artículos, se despide ustedes, de Aurelio Linares, en mi sitio, web, programación.com.be, hasta luego.